Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse, muchas muchas gracias. Para hoy 7 de diciembre de 2023, la masa de aire frío asociada al frente número 13 modificará gradualmente sus características térmicas, permitiendo un paulatino incremento de las temperaturas vespertinas en gran parte del país. Sin embargo, el ambiente nocturno continuará siendo frío a muy frío principalmente en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de México. Además, prevalecerá el viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, mientras que se establecerá viento de componente sur con rachas fuertes de viento en Nuevo León y Tamaulipas. En el transcurso de este día, el frente número 13 comenzará a disiparse sobre el mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano. Por otro lado, un frente frío, número 15, ingresará al noroeste del país, interaccionará con un canal de baja presión ubicado en esta región y las corrientes en chorro polar y subtropical, produciendo fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en la península de Baja California y Sonora. A su vez, una línea seca se localizará al norte de México, generando vientos fuertes en Chihuahua y Coahuila. Canales de baja presión extendidos en el interior de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias y chubascos en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central, Noreste, Occidente, Oriente y Sudeste de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Sur y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Veracruz, Sur y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Oaxaca. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Morelos y Quintana Roo. Posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas por arriba de los 4.200 MSNM hasta la mañana del jueves 7 de diciembre de 2023 nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Las lluvias en el rango de fuertes a extraordinarias podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Por la mañana, cielo nublado, ambiente de frío a fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, ambiente templado y persistirá cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 17 a 19 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 15 a 17 grados Celsius. Durante la mañana, existirán condiciones para la posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas por arriba de los 4.200 msnm, nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pronóstico del tiempo para península de Baja California, cielo despejado a parcialmente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia en la región. Ambiente fresco a frío por la mañana y muy frío con heladas en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente templado y cálido a caluroso en Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a frío, así como muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Viento de componente oeste de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región. Durante la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío con bancos de niebla en zonas serranas de Nayarit, Jalisco y Michoacán, además de posibles bancos de niebla. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso a muy caluroso en costas de la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Guerrero. Ambiente fresco a frío por la mañana con bancos de niebla en zonas montañosas, siendo cálido durante la tarde y caluroso a muy caluroso en costas de la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Además, viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz Sur, las cuales podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Durante la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Veracruz, además de bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente fresco atemplado, siendo cálido en Tabasco. Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y viento de componente norte con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Veracruz y Tabasco. Durante la mañana, existirán condiciones para la posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas por arriba de los 4200 MSNM, pico de Orizaba y cofre de Perote. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán, cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Quintana Roo, sin lluvia en Campeche y Yucatán. Ambiente templado al amanecer con posibles bancos de niebla, siendo de cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con probabilidad de intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas Coahuila, Nuevo León y Durango, sin lluvia en Chihuahua. Durante la mañana, ambiente fresco a frío, siendo muy frío a gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, además de bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Pronóstico del tiempo para Mesa Central, cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como lluvias aisladas en Morelos. Ambiente fresco a frío durante la mañana y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde ambiente de fresco atemplado en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Durante la mañana, existirán condiciones para la posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas por arriba de los 4200 MSNM, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra y La Malinche.